El Señor Nada me basta El Señor es mi pastor Nada me falta Sin su amor Nada me basta Mis queridos hermanos bienvenidos en este día a las pautas de oración Hoy meditamos Juan 5 del 17 al 30 Tú eres la fuente de mi vida El Evangelio de San Juan nos pone en contacto con el tema de la vida y de la estrecha unión entre el Padre y el Hijo De hecho, una de las causas de la muerte de Jesús fue el llamarse a sí mismo Hijo de Dios cosa que los judíos tomaban como una blasfemia como hacerse igual a Dios Pero Jesús no se dejaba intimidar y aprovechaba toda ocasión para llamar a Dios Padre, Papaito y de esta manera expresar su total adhesión a Él Jesús decía El Padre y yo somos uno El Hijo no puede hacer nada por su cuenta Lo que ve hacer al Padre, Él lo hace Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida Así también el Hijo da vida a los que quiere Porque quien tiene al Hijo tiene la vida El que le sigue vive en la luz Pero el que no le sigue vive en tinieblas El que escucha su palabra es un hijo libre Pero el que no la escucha es un esclavo El que permanece en Él da mucho fruto Pero separados de Él no podemos hacer nada El que tiene al Hijo está en la verdad El que le rechaza es un mentiroso Todas estas afirmaciones nos conducen a una gran verdad Jesús es la fuente de la verdadera vida La vida con mayúsculas ¿Qué era mi vida antes de conocer a Jesús? ¿Cuántas búsquedas y cuántos afanes por las cosas materiales? Por quedar bien y tener fama delante de los hombres Sin Cristo nuestra vida es como una barca sin rumbo Como una noche sin estrellas o un día sin sol ¿Qué o quién puede saciar nuestra sed de felicidad si no es Él? Cuando contemplo a Jesús en la cruz o en la Eucaristía Siento que Él extiende sus brazos y me dice Ven a mí, ven y verás el fuego de mi amor por ti Yo calmaré tus prisas, consolaré tus penas Yo soy tu amigo, tu pastor y dueño ¿Qué te falta? Te hago reposar en verdes pastos Te guío por arroyos de aguas tranquilas Te doy nuevas fuerzas Te llevo por caminos rectos Aunque pases por valles oscuros No debes temer ningún mal Pues yo estoy contigo Si escuchas mi palabra Vendré a ti Y haré morada en ti ¿Te das cuenta? La vida no te viene de fuera Sino de dentro En ti está el manantial Aunque vengan tiempos secos Y se acabe el agua de otros pozos No tendrás que temer Pues no te faltará la vida Contempla, disfruta de mi amistad Mi Padre y yo Estamos aquí para salvarte de la muerte Pues nuestro deseo Es que tengas vida Y te conviertas en fuente Que debe beber a muchos Cuando San Agustín se dejó iluminar Por esta gran verdad Ya no pudo ser el mismo Y exclamó Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Tarde te amé Tú estabas dentro de mí Y yo fuera Y por fuera te buscaba Y de forme como era Me lanzabas sobre esas cosas hermosas Que tú creaste Tú estabas conmigo Pero yo no estaba contigo Me retenían lejos de ti Aquellas cosas Que si no estuviesen en ti No serían Llamaste y clamaste Y rompiste mi sordera Brillaste y resplandeciste Y fugaste mi ceguera Exhalaste tu perfume Y respiré Y suspiro por ti Gusté de ti Y siento hambre y sed Me tocaste Y abrázame tu paz En este día Déjate iluminar Por esa gran verdad Cristo es tu vida Tu verdad La fuente de tu paz Con él lo tienes todo Nada te falta Bondad y amor Te acompañarán Todos los días De mi vida Y habitaré En la casa del Señor Un sinfín de días Y de noches El Señor es mi pastor Nada me falta Nada sin su amor Sin su amor Nada me falta Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta Sin su amor Sin su amor Nada me basta Sin su amor No se